¡Buenas familia! Hoy en la Academia Liberty os voy a enseñar a cómo subir rápido de nivel. Te lo voy a contar de la forma más rápida y sencilla para que no pierdas tiempo y así también la Academia Liberty pueda seguir trabajando e investigando para más guías. Si quieres subir rápido de nivel, lo que debes hacer nada más empezar son las misiones del Códice de Aventuras, que son las de color morado. Puede que llegues a un punto donde no tengas más misiones que hacer, que será alrededor de nivel 20 y 30. Cuando llegues a este punto, deberás hacer misiones del Códice de Exploración, que son las de color azul, para seguir subiendo de nivel hasta que vuelvas a tener disponibles las misiones de historia. Y será aquí cuando deberás continuar con las moradas y olvidarte de las azules. Además, debes saber que las propias misiones moradas te van a obligar a desbloquear el mapa, y esto te va a venir muy bien para desbloquear todos los portales que hay repartidos por todo el mapa, y así moverte más rápido. Otra cosa importante que debes saber si quieres ganar recompensas adicionales mientras subes de nivel es el registro de nivelación. Lo que hace esto es que cuando llegas a ciertos niveles y te vas a este registro, verás que te pide que completes alguna misión. Cuando la completas, vuelves aquí y reclamas la recompensa. Si en la parte inferior ves recompensas bloqueadas, es porque son exclusivas para la gente que ha comprado el pase de registro de nivelación, y que se compra con Lucent, que es la moneda premium. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta guía y sobre todo que os haya ayudado. Y si es así, déjame un buen like, comparte este vídeo y suscríbete para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!